Yo Quiero ser como aquel hombre Que vino a ti mi buen Jesús Pidiendo que tú le ayudarás Y que ya su siervo sanarás Yo Quiero ser como aquel hombre Que vino a ti mi buen Jesús Pidiendo que tú le ayudarás Y que ya su siervo sanarás Pues yo Quiero ser como aquel centurión Que vino a ti Señor Y te agradó Por su fe Y yo quiero Agradarte también Y yo quiero Agradarte también Yeah Yeah Tú Dices Señor En tu palabra Que si pidiera Confiando en ti Todo lo que pidiera Tú Me lo darías Pues yo Dices Señor En tu palabra Que si pidiera Confiando en ti Todo lo que pidiera Tú Tú Me lo darías Me lo darías Pues yo Quiero ser Como aquel centurión Como aquel centurión Que vino A ti Señor Y te agradó Con su fe Y te agradó 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 Que vino a ti Señor Y te agravó con su fe Y yo quiero agravarte también Y yo quiero agravarte también Y yo quiero agravarte también